Oye, carnal, una moneda, ¿no? ¿No tendrás una moneda? No, disculpe Carnal, una moneda, ándale, paro No, no tengo monedas, perdón Carnal, una moneda, porfa, te la chupo si quieres Ey, no, ¿qué te pasa? No tengo monedas, ya llégale Te la chupo, ándale, ándale, una moneda y te la chupo así rápido, no ve nadie Ay, no mames, ya vete Carnal, una moneda, carnal, sácate la rieta rápido, te la chupo así rápido y me das una moneda, es un buen trato Ay, pinche pato, no, cabrón, aléjate de mí, no te voy a dar una moneda Ey, carnal, no seas pesado, una monedita y una chupadita, guau Ay, qué pedo Ay, no mames Carnal, la transacción es segura, te chupo el pito así rápido y me das una moneda Acepto tarjetas de crédito también, diez barros, lo de una moneda así normal ¡Que no, pendejo! ¿Por qué me seguiste hasta aquí, pinche pato pervertido, hijo de tu puta madre? Nomás eso me faltaba, pinche pato pendejo, que se vaya a la verga ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué tan exaltado? Saca el chisme Es un pinche pato que me anda siguiendo desde que salí del trabajo Diciéndome que me chupa el pito y me da una moneda Ah, ya, 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 ya Y así de, no, pinche pato, te voy a vergar si te me sigues acercando Y el güey de, no, que sí te la voy a chupar y vas a soltar la moneda a la verga, pinche monstruo Pero ya me viene en chinga para acá y... Oye, carnal, mira que igual acepto bitcoin y así La chupada en chinga si quieres, nomás le escupo un poquito ¡Ay no mames, qué pedo! ¿Cómo chingados entró esta madre? ¡Qué bien chingas, pato castroso! ¡Tá en tu perra moneda y ya vete a la verga! ¡Y no me la vas a chupar! ¿Qué chingados? Ah, este es mi nuevo invento, el pato vagabundo saca monedas a seis mil Su objetivo es conseguir monedas y usa distintas estrategias para ello Tus putas mamadas, pendejo Eh, carnal, te lamo el culo y saca una moneda Mira, rápido está el pedo La transacción es segura, te lamo el culo y sueltas una moneda Ya, te lo firmo si quieres, checa ¡Vente a la verga, pato pendejo! No entiendo que estás pendejón y no te pega más Eres solo una patada en los huevos para que encuentres sabor En esta vida hay que entender que si la cagas otra vez Habrá un cuñado de idiotas para hacerte vivir Que no existe ningún poder